bienvenido mis amigos a un nuevo vídeo de cómo crear tu cuenta de tiktok y generar contenido para tu canal tal vez todos los días ves a tus amigos reírse en el centro de trabajo con los vídeos chistosos que se muestran en tiktok y te preguntas será complicado tener una cuenta de tiktok pues la respuesta es que no aquí te demuestro lo fácil y sencillo que es tener tu propia cuenta con tus simples pasos lo primero que vas a hacer es descargarte la aplicación en tu móvil sea android o icon luego vas a elegir por qué método crear tu cuenta ya sea con tu correo electrónico tu número de celular o quizás vincularle a tu cuenta de facebook o instagram una vez elegido el método por el cual vas a crear tu cuenta tienes que ingresar tu fecha de nacimiento pero ojo tenga en cuenta algo tienes que ser mayor de 13 años luego de ello vas a crear una contraseña y le darás un nombre a tu usuario por último confirmarás la cuenta de tu correo electrónico y listo amigos sólo tienes que seguir estos simples pasos para tener tu cuenta y disfrutar de los muchos contenidos divertidos que se muestra en la plataforma pero quizás te preguntes si ya tengo mi cuenta como creo mi contenido pues es muy fácil y muy sencillo amigos míos simplemente lo que tienes que hacer es comenzar a grabar tu vídeo ya sea bailando o quizás hablando sobre tu propio negocio como lo vas a hacer solamente tocando el botón con el signo más que se encuentra en el centro de la parte inferior de la aplicación al comenzar a grabar podrás añadir efectos filtros y sonidos que son muy populares en la plataforma los vídeos pueden ser grabados por segmentos haciendo pausa entre uno y otro lo que te va a permitir cortarlos para lograr el timing perfecto entre los segmentos de tu vídeo una vez haya grabado tu vídeo de tiktok podrás añadir otros detalles como sonidos adicionales textos stickers filtros voces y entre otras cosas más en este paso podrás agregar mayor personalización a tus vídeos y hacerlos más interesantes cuando ya tengas visto todos los elementos audiovisuales de publicación tiene otra etapa que también es fundamental y es la descripción y las etiquetas como en otras redes sociales tiktok te permite escribir una descripción para tus vídeos lo cual no sólo le va a ayudar a brindar un contexto a tu vídeo y completar información sino además te va a ayudar a conseguir mayor interacción y seguidores tener una descripción hará más fácil que tus usuarios te encuentren en caso de que busquen un término o palabra clave específica así mismo los hashtags o etiquetas pueden ser la clave a la hora de hacer o crear contenido para la comunidad de tiktok pues si te vuelves a algunos de estos retos más populares en la plataforma puedes conseguir más interacciones en tus publicaciones y por ende más seguidores también en esta sección podrás compartir tu publicación no solamente en tiktok sino que además te va a permitir compartir dicha publicación por sms twitter instagram stories y snapchat una vez hecho todo esto toca el botón de box y listo podrás tener tu primer box en tiktok listo para ser visto por muchos usuarios de la plataforma muchas gracias mis amigos míos por ver este vídeo y esto será hasta la próxima nos vemos